Bienvenidos a nuestro análisis detallado sobre el impacto de los gatos callejeros en el ecosistema local. En este vídeo, exploraremos cómo estos felinos influyen en nuestra biodiversidad, la salud pública y las estrategias de manejo disponibles. Compararemos y contrastaremos diferentes enfoques y servicios relacionados con este tema tan relevante. Te invitamos a participar activamente en la protección del ecosistema local. Apoya programas de manejo de gatos callejeros, participa en campañas de educación y contribuye a mantener el equilibrio ecológico que todos compartimos. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre conservación y ecología. Depredación de fauna nativa por gatos callejeros. Comenzamos con uno de los impactos más evidentes, la depredación de fauna nativa por gatos callejeros. Los gatos son depredadores naturales y su presencia puede reducir significativamente las poblaciones de aves, murciélagos y pequeños mamíferos. Impacto en las aves. Las aves migratorias y locales sufren las consecuencias de la caza por parte de los gatos. Estudios han mostrado una disminución en las poblaciones de aves en áreas con alta densidad de gatos callejeros. Por otro lado, algunas áreas han implementado barreras físicas, y tecnologías como timbres en árboles para proteger a las aves sin eliminar a los gatos. Impacto en los mamíferos. Los pequeños mamíferos, como ratones y ardillas, también son afectados. Esto puede alterar la cadena alimentaria local, afectando a depredadores superiores. Comparando métodos de control, programas de trap neuter return, TNR, buscan mantener la población de gatos sin recurrir a la caza, preservando así el equilibrio ecológico. Transmisión de enfermedades por gatos callejeros a la fauna silvestre. Además de la depredación, los gatos callejeros pueden ser vectores de enfermedades que afectan tanto a la fauna silvestre como a los humanos. Enfermedades como la toxoplasmosis y la rabia representan riesgos significativos. Enfermedades zoonóticas. La toxoplasmosis es una de las enfermedades más comunes transmitidas por gatos, afectando a especies como aves y mamíferos marinos. Servicios de salud pública y programas de control de enfermedades implementan campañas de vacunación y esterilización para reducir estos riesgos. Impacto en la salud pública. La presencia de enfermedades transmitidas por gatos puede tener implicaciones para la salud humana, especialmente en comunidades cercanas a hábitats naturales. Comparando enfoques, algunos servicios se enfocan en la educación pública, y la promoción de prácticas de higiene para minimizar el riesgo de transmisión. Control de plagas por gatos callejeros y sus limitaciones ecológicas. Los gatos callejeros son a menudo vistos como controladores naturales de plagas, y este beneficio viene acompañado de limitaciones ecológicas que deben ser consideradas. Beneficios del control de plagas. En entornos urbanos, los gatos ayudan a mantener bajo control la población de roedores, reduciendo la propagación de enfermedades y daños a la infraestructura. Limitaciones y consecuencias negativas. Sin embargo, la reducción de roedores también puede afectar a otras especies que dependen de ellos como fuente de alimento, alterando el equilibrio ecológico. Comparando métodos, servicios alternativos como trampas ecológicas y métodos de control biológico buscan minimizar estos efectos secundarios, ofreciendo soluciones más equilibradas. Efectos de la caza de gatos en la biodiversidad local. La caza de gatos callejeros es una medida extrema que puede tener profundos efectos en la biodiversidad local. Es crucial entender las repercusiones antes de implementar estas estrategias. Impacto directo de la caza. La eliminación de gatos puede llevar a un aumento descontrolado de ciertas especies de plagas, afectando a otros animales y plantas en el ecosistema. Impacto indirecto en el ecosistema. Además, la reducción de gatos puede alterar las interacciones entre especies, afectando procesos ecológicos como la polinización y la dispersión de semillas. Comparando enfoques, programas de manejo integrado de fauna buscan equilibrar la población de gatos callejeros sin recurrir a la caza, preservando la biodiversidad local. Estrategias de manejo de gatos callejeros y su efectividad ecológica. Finalmente, exploraremos las diferentes estrategias de manejo de gatos callejeros y evaluaremos su efectividad ecológica. Estas estrategias son cruciales para mitigar el impacto negativo mientras se promueve el bienestar animal. Programa Strap New Territern . El método TNR implica capturar gatos callejeros, esterilizarlos y luego devolverlos a su hábitat original. Este enfoque ayuda a controlar la población sin recurrir a la caza. Comparado con la caza, TNR ha mostrado ser más sostenible a largo plazo, reduciendo gradualmente la población felina y disminuyendo su impacto ecológico. alessor En A A A A